Y él le va para don Anastasia González Y él va despacito, caminando lento, mal no se detiene Su pelo es más blanco, que por él siento, es un amor muy grande Muchas gracias viejo, por esos consejos, por tu gran escuela Yo nunca me rajo, pues traigo tu ejemplo, hombre de palabra Nunca lo he mirado, por nada llorando, porque él es muy fuerte Por dentro ha guardado lo que le ha dolido y pa' arriba su frente A Dios que es tan grande, yo quiero pedirle que detenga el tiempo Pues quiero tenerte aquí eternamente y en todo momento Siempre de cuidarte Gracias viejo por la escuela que me has dado, por los grandes consejos Llevo tu apellido, mi padre adorado, pues somos González Yo soy Eugenio, sigo siendo el niño al que tanto enseñaste Tu nombre resalto, mi apá es Anastasia, vuelvo a agradecerte Por tanto consejo, por esos abrazos y cuidar mi madre A Dios que es tan grande yo quiero pedirle que detenga el tiempo Pues quiero tenerte aquí eternamente en todo momento Siempre de cuidarte mi querido viejo ¡Gracias!